La situación que estamos viviendo a nivel mundial nos está llenando de incertidumbre, de miedo y aislamiento. Nos llenará de impaciencias y de inseguridades, pero unidos podemos salir adelante. Tenemos que actuar tomando de la mano a distancia y tenemos que formar equipo. Tenemos que colaborar con los más necesitados y tenemos que ser solidarios con las personas que nos rodean. Tenemos que ser más sensibles y vulnerables y sobre todo, ayudarnos entre nosotros. Así que por favor, quédate en tu casa para que cuando podamos salir, te puedas encontrar de nuevo con tus seres queridos. Hoy más que nunca debemos y tenemos que ser mejores seres humanos, colaborar, empatizar y ayudar a la distancia. Y mantenernos firmes cuando se te necesita. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, debemos dar gracias por todo lo bueno que te deja lo que está sucediendo. Porque estamos más unidos que nunca, tomados de la mano cada país y así se unió el mundo entero. Y aunque no podamos abrazarnos, debemos dar gracias por esos cantos en los balcones. Y todas las iniciativas que están surgiendo día a día, gracias al valor que le damos al próximo. Y que a partir de esta crisis, nada será igual. Valorarás más tus días y tu vida. Y comprenderás lo esencial, el amor. Y tenemos que informarnos, tenemos que investigar más. Tenemos que saber noticias de fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Ahora más que nunca, hay que estar unidos. Pero sobre todo, tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tienes que ser esa persona que el mundo te necesita.